¡Lo hemos conseguido! Chattacay, por extensión, esta gala no sería lo que es sin todos vosotros. Chattakeros, las chattakeras y toda la tremenda comunidad de lectores y usuarios que tenemos. Y el primer premio ha sido para Forza Horizon 5. Increíble corbata. Vamos con el premio Mejor Innovación en un Gadget. Y el primer premio es para procesadores M1 Pro y M1 Max de Apple. Esa foto buena. Mejor Gadget Deportivo. Primer premio Garmin 4Runner 945 LTE. Mejor coche tecnológico Tesla Model Y. ¿Cuántos elefantes caben en un Hyundai Unique 5? ¿Cuántos? No lo sé, pero son unos elefantes con muy buen gusto. Vamos con el premio Mejor Dispositivo de Sonido. Y primer premio para Sony WF1000XM4. Continuamos con la categoría de Mejor Dispositivo Conectado al Hogar. Primer premio para iRobot Roomba J7 Plus. Yo tengo una Roomba en casa. Madre mía, me ha salido de buena. Este es el camino. Quiero hacer de este mundo, cada día, un mundo mejor. En Orange nos preocupa el mundo en el que vivirán nuestros hijos tanto como a ti. Por eso estamos comprometidos con la sostenibilidad. Y ahora, por cada móvil que traigas a reciclar a nuestras tiendas, plantaremos un árbol que ayudará a reducir la huella de carbono. Es un mundo nuevo y es hora de estrenarlo juntos. Orange. ¿Lo habéis visto? Orange, el operador número uno en venta de smartphones. Vamos con el premio a Mejor Televisión de Gama Alta. Sony A90J Bravia. Venga, póngase ahí, póngase ahí. Vamos con la categoría de Mejor Televisor de Gama de Entrada y Media. Primer premio para Samsung Q60A. Y me gustaría saber un poquito de vosotros. Quiero conoceros. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría conectar con Enjuto Mohamuto. ¿Qué tal? Pues me pillan más, Joaquín, porque estoy cenando con unos amigos y ahora no puedo hablar. Pero que cenando sí. Hasta luego. Vamos a la siguiente categoría, que es Mejor Componente o Periférico de Ordenador. Primer premio para AMD Ryzen 9 5950X. Mejor Ordenador Portátil. Y el primer premio es para el Apple MacBook Pro. Un aplauso. Digo yo que... Esa foto. Un aplauso, claro. Continuamos para Bingo, ¿no? Seguimos con... Mejor Portátil Convertible. Primer premio para el Asus ZenBook 14 Flip OLED. Mejor Portátil Gaming. Primer premio para Asus Rock. Cephyrus G15. Menuda partida. ¡Un aplauso para ella! Pues continuamos con la categoría de Mejor Ordenador Gaming Sobremesa. Y primer premio para el Dell Alienware Aurora Ryzen Edition. Bueno, vamos ahora con el premio a Mejor Ordenador de Sobremesa. Que es el ordenador para después de comer. Primer premio para el Apple y Mac. ¡Un aplauso! Los ganadores en la categoría Mejor Tablet son... Primer puesto para Apple iPad Pro 2021 M1. Pues ahora vamos con la mejor cámara avanzada. Primer premio para la Sony Alpha 1. Y vamos con el mejor SmartWatch. Y el primer premio es para el Apple Watch Serie 7. Me gustaría rendir homenaje a algunos experimentos tecnológicos que por lo que sea no fueron bien recibidos. El bloqueador de publicidad es analógico. Una pestañica con una bisagra fuera de cookies. ¡Festejen la broma, hombre! Hay un cómico que lo está dando todo por Sataka Orange. Bueno, venga, vamos con los siguientes premios. Premios a Mejor Smartphone de Gama de Entrada. El primer premio que es para Xiaomi Redmi Note 10. Este es el móvil que tiene mi chiquillo. No sabe lo que le gusta. Bueno, pues vamos ahora con el Mejor Smartphone de Gama Media. Y el primer premio es para Poco F3 5G. Vamos con el premio a Mejor Smartphone de Gama Alta. Primer premio es para Samsung Galaxy S2i 5G. Me queda aquí con el puñito. Bueno, y vamos ahora con el premio a Mejor Smartphone de Gama Super Alta. Y el primer premio es para el iPhone 13 Pro Max. Estoy cerrando muchas bocas. Bueno, ya están todos los premiados. ¡No! Queda el premio de la comunidad que entregan los sataqueros. El premio de la comunidad va para Xiaomi Pad 5. S-A-T-A-C-A-R-A-N-G. Claro que sí. ¡Vamos allá! Es un honor para toda la redacción de Sátaca poder dar la bienvenida al escenario. A Pedro Duque, el hombre que puso a España en el mapa espacial y ganador de esta primera edición del premio Sátaca Leyenda. Te pido sacar la bola de cristal cuando pisaremos Marte. 10 años de luna y 10 años con la máxima inversión, otros 10 años para estar en Marte. Supongo que 20. 20 años. Cuando dos astronautas tienen una relación, o sea, están saliendo, cuando lo dejan que dicen, necesito mi espacio. Bueno, muchas gracias por venir a los premios Sátaca Orange. Ha sido un placer estar acá. Gracias. Gracias, sataqueros.